Mientras se repiensa el futuro destino que se dará a sus instalaciones por parte del gobierno, las obras de reforma y rehabilitación de las fachadas del Teatro Emperador avanzan. Desde hace unas horas es visible la paleta de colores que se aplicará a este inmueble de carácter cultural. Desde el gris hasta el amarillo, pasando por el blanco o un cálido verde se pueden ver como futuribles colores en este proceso de rejuvenecimiento al que está siendo sometido el inmueble. La obra para la rehabilitación exterior del Teatro Emperador dio inicio el pasado mes de julio y su duración estimada será de seis meses. El presupuesto de estas obras, que asciende a 350.000 euros, es asumido por la empresa Leonesa de Espectáculos, el Ministerio de Cultura y una vivienda particular existente en el inmueble. El resultado final permitirá que el emperador recupere su brillo exterior, pero el teatro permanecerá cerrado y a la espera de un nuevo destino final después de que se haya descartado que en el mismo se instale el Centro de las Artes Escénicas.